Sé que estás allá adentro y quisieras salir Sigue valiente, sigue fuerte Físicamente no puedes salir, pero tu mente es libre Busca en tu corazón y ahí encontrarás tu libertad Físicamente no puedes salir, pero tu mente es libre Busca en tu corazón y ahí encontrarás tu libertad Te privaron de tu libertad y solo tú sabes que se siente Allá adentro te pones a pensar y quisieras que fuera diferente Mientras tu madre llora, tu familia te espera Solo esperas la hora de que acabe esta prueba Quisieras escapar de tu realidad, que todo fuera un sueño Y que al despertar todo vuelva a ser como antes Pero debes seguir adelante Aunque físicamente no puedes salir, pero tu mente es libre Busca en tu corazón y ahí encontrarás tu libertad Físicamente no puedes salir, pero tu mente es libre Busca en tu corazón y ahí encontrarás tu libertad No debes desfallecer, no le des poder a la debilidad que te quiere vencer Levántate valiente, recetea tu mente, que no te minimice lo que diga la gente Pues todos cometemos errores, unos pequeños y otros peores Pero siempre hay tiempo para cambiar Pero siempre hay tiempo para cambiar Siempre hay tiempo para recapacitar Aunque físicamente no puedes salir, pero tu mente es libre Busca en tu corazón y ahí encontrarás tu libertad Físicamente no puedes salir, pero tu mente es libre Busca en tu corazón y ahí encontrarás tu libertad Y ahora estás ahí pagando tu condena No te gusta el desayuno, almuerzo ni la cena No te gusta el trato, no te gusta la comida No te gusta nada, quisieras otra salida Pero aún te falta tiempo Tu error debes de pagar Buena cara al mal tiempo Simplemente hay que continuar Sé que te molesta que allá afuera Hay muchos peores y que con saco y corbata se roban muchos millones Y que muchos de ellos nunca llegarán ahí Lamentablemente el sistema es así Sé que estás ahí adentro Y quisieras salir Sigue valiente Sigue fuerte Una bendición especial para los privados de libertad Yeah man Pecula Duro amor Vamos fuerte Jesus Christ the Almighty Rrrr Rrrr Bum 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 Bum